Estamos en un sitio privilegiado de Xincal. En este momento, sobre el borde externo de la Ucaipata, podemos ver detrás el trono o usno, y justo detrás del trono, el cerro aterrazado con las escalinatas. Luego, por atrás, las sierras de donde, de atrás de las sierras de Xincal, el sol sale. El usno siempre estuvo relacionado por estructura, y por forma a la Ucaipata. Todos los lugares donde había una plaza tenían la vinculación con el usno, también con las callancas. Esto nos puede ubicar en algo que es muy importante. Cuando uno estudia este tipo de estructuras, tiene que verla en su totalidad, no en forma separada. Y nosotros, en todas estas formas que estamos viendo, vemos que realmente esto es todo un conjunto simbólico. Esto es más que un grupo de estructuras. Esto son un montón de símbolos unidos, porque el cerro aterrazado lo que hace es que la persona que sube todas esas escalinatas, o 100 peldaños hasta llegar arriba, está más cerca de Inti, más cerca del sol. La persona que está en el lugar que vemos, en el medio, el usno, ejerce el poder, porque ese es un lugar también sagrado. Y además del lugar sagrado, tiene una elevación. Y la Ucaipata, que nosotros vemos en este momento, delimita todo el lugar, la plaza o el sector mayor, donde se reunía toda la gente. Todo esto tiene simbología.